Lo que importa es ganar y también importa la trayectoria que tú tuviste dentro de cada uno de esos partidos. Y aquí la mayoría de los compañeros y los que en este momento no están, han sido afiliados a otro partido. El Partido Morena y el Movimiento de Renovación Nacional tienen nueve años aquí. Por lo tanto, hace nueve años no existíamos nadie de nosotros. Por lo tanto, ese partido se fue creando. Tanto el presidente de la República, López Obrador, él viene de filas triístas. Nuestro gobernador también y todos los demás hemos llegado aquí por la convicción de que somos políticos y porque hemos recorrido Tulancingo, lo conocemos, sabemos sus necesidades. Soy una mujer comprometida y por supuesto quiero trabajar por mi municipio y con ese gran entusiasmo que nosotros damos como equipo, como trabajo. Vamos a demostrarlo, vamos a hacerlo en unidad. Queremos un Tulancingo para los tulancingenses y hacerlo con esa convicción que nos dice la 4T. No mentir, no robar, no traicionar. Gracias.